Un cordial saludo a todas las personas que participan de este primer congreso y tercer simposio internacional de ciencias sociales, organizado por la Pontificia Universidad Bolivariana. En nombre del grupo investigacional que pertenezco, de Humanitate, y de sus integrantes, Tatiana Saavedra, Ana María Giraldo, Jesús Carrasquilla, del mío propio, pues reiterar este agradecimiento por la posibilidad de plantear algunos elementos alrededor del sentido y la educación. Este proyecto nace de uno más amplio, que se llama La potencia de la metáfora del momento de incertidumbre, debido a que en estos momentos se han cuestionado campos de certezas, como la fe, las creencias, los conocimientos, pero no es un impedimento para que se sigan construyendo horizontes de sentido o que se planifique o se desarrollen la vida. Y desde allí entran las universidades, porque fue a lo que nos dedicamos, a mirar de qué manera le aportan a esa construcción de sentido de vida en este momento. Quisiéramos hacer una explicación muy amplia, pero en verdad es imposible, así que vamos a tocar un píntico de cada una de las cosas que están allí. La metodología que tenemos en nuestro trabajo es de investigación documental cualitativa, en la cual abordamos textos, teorías, vamos elaborando nuestras hipótesis, después de muchas discusiones, es un seminario que hacemos todas las semanas sobre estos temas y vamos construyendo la hipótesis para contrastar con evidencias que son entrevistas de percepción que hacemos para corroborar, modificar, enriquecer o replantear estas hipótesis y algunas de ellas hoy las vamos a presentar. Lo primero que queremos mostrar es que el sentido como tal no es una meta, sino es una respuesta significativa que entra en relación dinámica y abierta con un sistema existencial el cual se encuentra para poder comprender e intervenir la realidad que le compete a cada uno en cuanto que está allí y le exige tomar decisiones. Digamos que el sentido tiene un carácter de respuesta, contestará muchas preguntas, las preguntas que la vida nos va colocando, que nos obligan a tomar decisiones. No son preguntas teóricas, sino decisionales y que en últimas están en el mundo, que podríamos llamar, de nuestra experiencia vital. Yo debo responder, de hecho, con mi vida a todo aquello que he vivido para que todo lo que he vivido no permanezca en situación en la vida. Es lo que se podría decir en un primer momento. Lo segundo que queremos marcar es que es a partir de una estructura creencial significativa que nosotros respondemos a la vida, pero que esa estructura creencial se elabora en relación con otras estructuras creenciales, entre ellas está la educación, la familia, la sociedad en términos generales, en el mundo biótico, no biótico, en un sistema que nos pone en una red compleja de significaciones a partir de las cuales nosotros generamos el sentido al momento de tomar decisiones. Estamos convencidos de que el ser humano es un ser actitudinal y que, por lo tanto, toda significación pasa por el mundo creencial, generando seguridades, la experiencia, y supone necesariamente la comprensión de un ser humano más complejo que del que estamos acostumbrados a trabajar en el mundo de la educación normalmente. De tal manera que esa significación sí o sí tiene que ver con elementos que podríamos decir que serían como las dimensiones, pero que esas dimensiones no son simplemente estancos donde se encuentran algunos elementos para poder definir lo que es el sentido, sino que están relacionados unos con otros. Se requiere que el ser humano esté encarnado, que el conocimiento sea encarnado, que las creencias tengan tiempo, espacio, territorio, que me permitan pertenencia, que me permitan reconocimiento en cuanto soy lo que soy y no simplemente lo que yo aparento ser, que en últimas es emergente en la medida en que se está dando en cada momento, en ese tiempo al cual pertenezco, en ese espacio en el cual estoy, en esas relaciones que se me están presentando y que rompen con la mismidad que me obligan a salir de mí mismo. Por eso el propósito en sentido de vida no es igual a una meta, la meta es una meta, es a dónde llegar, pero el propósito va mucho más allá porque me permite descubrirme en relación con algo que es mucho más grande que yo, que es mucho más grande de lo que yo alcanzo y por lo tanto me entra en relación intersubjetiva, que me da cohesión, me conecta con algo que es mayor a mí mismo, que le puede dar significación a lo que yo hago en forma puntual, pero que le aporta a la vida en forma general y tiene dos o tres elementos que ahí colocamos que es uno ético trascendente en cuanto es la capacidad que tenemos de mirar nuestros límites pero a la vez al ubicarnos dentro de esos límites poder tener vivencias mucho más amplias que no son puramente espirituales, pues dentro de lo que se conoce como la espiritualidad religiosa, sino que aúna las significaciones que le dan posibilidad a nuestra identidad. Y dos cosas, y es que esas significaciones las construimos nosotros, tienen un elemento narrativo muy interesante y somos nosotros los que nos significamos y somos nosotros los que vamos permitiendo que esas estructuras entren en relación y que vayan construyendo nuestra propia estructura de significado para darle sentido a lo que somos. Y un elemento que nos ha llamado la atención que ha aparecido que se llama la esperanza, no la esperanza griega, esa de que somos incompletos y entonces estamos llevados, sino esa esperanza que jalona la posibilidad que tenemos de cada día ser mejores como seres humanos. Entonces, que jalona la dinámica de lo que significa ser humano. Entonces, digamos que ese proceso de construcción significativa es emergente, como decía hace un momento, es dinámica y tiene que ver con la construcción creencial, lo cual solo ocurre en tiempo real. Donde las condiciones y los aprendizajes, es allí donde aparece el mundo educativo, en últimas va mucho más allá simplemente de los contenidos, sino que es capaz de permear y entrar en relación con las creencias que en últimas dan significado a lo que hacemos en cuanto permiten encontrar la utilidad y sentido. Bien, entonces es un poquito lo que está ahí. ¿Quién hacía eso en un comienzo? Eso en un comienzo lo hacía la religión, generaba los horizontes de sentido, después de que la religión por la pluralidad y todo el fenómeno de la modernidad va perdiendo influencia social y dejó a muchos huérfanos desde esta construcción de sentido porque era un sentido de una estructura impuesta. Uno entra en relación con estructuras y entre estas están la educación, las religiones, las ideologías y muchas otras estructuras de significación, pues al quedar un poco marginada, entonces se le dio esa posibilidad a las humanidades y después del existencialismo, tal vez, y del personalismo, pues queda un poquito como abandonada el asunto y entonces se le dice educación, usted es la responsable y usted es la que tiene que trabajar estas significaciones de sentido. Como ustedes pueden ver ahí, en un estudio que se hizo en el 2008 y otra en el 2010 se comienza a mirar de qué manera la educación superior responde no solo a las metas sino a la posibilidad de constitución de sentido desde la experiencia misma que tienen los estudiantes en la búsqueda de ese sentido. En los años 60 sí se buscaba y tal vez aunque era importante no era tan importante la posición en el reconocimiento social. A partir del año 2000 es al revés, es muy importante el reconocimiento social y la filosofía de vida pues queda tal vez en un segundo lugar y si ustedes se dan cuenta el 24% de los que entran en este estudio pues dicen que la filosofía de vida es importante y más del 60% de las personas se ponen alrededor de lograr una buena posición y reconocimiento. Lo que sí se descubre es que la educación superior se especializa porque la investigación se especializa y los docentes pierden la necesidad de decir no consideramos que esto del centro de la vida nos competa motivo por el cual respetemos en esta pluralidad que cada uno construya su propia estructura de significación y dediquemos a lo nuestro que es ayudarles a unir contenidos metodologías disciplinas y parece y pareciera ser así Raúl y velozmente que la psicología positiva es la que se encarga de hablar de la felicidad como una estructuración de sentido lo cual termina siendo un propósito a medias porque termina siendo la percepción que tenemos del bienestar que no siempre se va a alcanzar lo cual ha generado frustraciones ha generado caminos coach y muchas personas que trabajan en este lado digamos que a partir de allí enseñar a vivir comienza a ser un elemento importante a lo cual las universidades no les pueden mirar nosotros nos dimos a la tarea de poder mirar estamos mirando significación que es nuestro punto de trabajo y descubrimos por ejemplo que muchas personas si están hablando de significación si lo están haciendo y trabajamos básicamente con personas que están que han salido de la universidad no con universidades sino que han salido de la universidad y que están después de estudios de pregrado y de posgrado y la pregunta básica es si han logrado las metas que se han propuesto y entonces todos terminan diciendo si nos hemos propuesto algunas en un 61% otras que no hemos logrado pero básicamente las metas son importantes pero lo que descubrimos detrás es que las metas no son el sentido de la vida son estructuraciones de las cuales hacen parte la formación y la educación para ser alcanzadas pero en últimas las metas como tales no terminan siendo la vida porque hay una carrera conseguir un puesto ser prestante no termina siendo porque está allí aunque se hizo la pregunta si la universidad nos ayuda para qué vivir a la construcción de ese sentido aunque aquí aparece empregado el 77% que dice que sí y empregado el 65% lo que se descubre detrás es que una tercera parte perdón dos terceras partes de las personas cuando hablan de nos enseñan para qué vivir está hablando que nos enseñan un saber técnico el técnico del hacer estructuran el pensamiento lo cual es importante para luego volver sobre sí mismo y que nos devuelven la autonomía sobre lo que somos nosotros como seres humanos es decir la capacidad de tomar decisión pero digamos que nos ponen en la pista pero si uno va a mirar realmente no construyen el sentido no ayudan al sentido en términos generales hago la advertencia aquí trabajamos con estudiantes de todo tipo de universidades públicas y privadas confesionales y no confesionales en posgrados existe más claridad sobre la posibilidad de construir sentido de vida pero instrumentalizando la educación no es que la educación genere sino que se puede instrumentalizar para lograr hacerlo con dos elementos una es que nos permite entender nuestros límites y segundo ampliar nuestros límites digamos que esos son dos de los elementos que hablaba en la caracterización de la construcción de sentido de vida que son importantes para los seres humanos ahí están los resultados simplemente continuo ¿qué hemos encontrado en términos generales? así como para observar que cuando estamos hablando de temas como el sentido y la estructuración del lugar del sentido que es la espiritualidad la dimensión no ética del ser humano que es inactiva porque está en constante reconstitución y significación pues hombre estamos hablando de una comprensión de ser humano que requiere ser revisada y que requiere ser trabajada para no fragmentar al ser humano descubrimos que los currículos y la universidad como está planteada en términos generales fractaliza al ser humano en cada una de sus dimensiones no le permite unidad entonces todavía sigue fractalizada hay un excesivo énfasis en el aprendizaje activo y en la teoría práctica del conocimiento pero curiosamente lo coloca es en el mundo ocupacional y en el mundo de las habilidades pero curiosamente pareciera ser que es para lograr una finalidad de éxito o una finalidad de reconocimiento que para la universidad tiene que ver con la elevación de los niveles académicos luego pareciera ser que estos elementos pedagógicos quedan marginales al momento de ayudar o no a la construcción de sentido de vida es como si estuvieran por otro camino lo cual es interesante por eso aquí escribimos que en los procesos educativos generamos estructuras de significación porque lo generamos que se pueden imponer son estructuras ajenas que yo le puedo imponer a los demás sin que los demás tengan la posibilidad de cernir esas significaciones para que le den sentido a su propia existencia y que sean útiles para la existencia no para el trabajo no para la labor podemos averganos a enseñar a vivir o simplemente señalar donde están las metas de la sociedad que la sociedad presiona y que las instituciones pueden llevar a lograr digamos que ese es un ese es un es un elemento que es bastante complejo pero que está allí otro elemento que encontramos es que somos conscientes que es necesario comenzar a filtrar lazos de filtración de sentido así lo hemos querido llamar que es cuando entramos en relación con esas estructuraciones de sentido buscar la forma en que esos sentidos esas perdón esas significaciones se puedan mandar al mundo creencial cuestionen sus creencias cuestionen todo ese mundo actitudinal para que al dar respuesta puedan dar respuesta desde un sentido de vida es más o menos lo que se quiere decir ahí Pindar lo decía que se hace necesario aprender a vivir para poder ser lo que se es y eso es lo que se buscaría en un primer momento en la educación uno aprende cosas es para poderse acoplar al mundo biótico acoplarse al mundo no biótico al sistema en el cual se encuentra pero a la vez lograr acoplarse a sí mismo para poder salir de su propia mismidad es decir crecer conocer los límites salir de su mismidad el segundo elemento que aparece en ese lazo de filtración que hemos aprendido es claro hay que aprender a no aprender existe una una ese aprender aprender que ha sido tan utilizado hay que aprender aprender se nos ha olvidado que tal vez lo más interesante es porque no aprender de lo que se ha aprendido porque no podemos desaprender entonces cómo aprender en forma dialéctica y significativa que genere sentidos al momento de encontrarnos con eso que nos está presionando que se llama vida a la cual pertenecemos y de la cual somos entonces es un poquito un elemento interesante aprender desde lo que ya aprendimos porque hemos aprendido muchas cosas a través de la vida y se hace necesario que esos aprendizajes sean útiles y que nos ayuden a construir sentido eso supone un cambio paradigmático en educación que le pega a las instituciones que supone una nueva forma como diría Morán no se puede reformar las instituciones si no se reforman los espíritus y no se reforman los espíritus y no se reforman las instituciones donde en últimas al comprender al ser humano en su totalidad relacional podamos realmente permitirle construir su vida y una vida con sentido pensamos que un elemento interesante está alrededor de la esperanza construir esperanza poder construir un sentido a partir de la educación que estaría alrededor de lo que algunos autores llaman el amor o la opción por el otro y la posibilidad de construcción de sí mismo y un enfoque educativo complejo donde todo se relaciona donde la fractalización comienza a desaparecer donde los docentes nos entendamos en relación con las estructuras significativas de nuestros estudiantes donde lo que pensamos lo que hacemos están en relación donde la emoción es parte de lo que somos como humanos donde cabeza corazón humanos se estimula se alimenta mutuamente donde nos entendemos como totalidad digamos que esa es como la propuesta que está allí en un primer momento nuevamente gracias por el tiempo creo que nos pasamos un minutico nos disculpan que tengan ustedes un buen día muchas gracias por su atención gracias gracias